... ...simboliza una trayectoria ya de 20 años de trabajo... ...los 20 años de la Filmoteca Regional... ...que ha contado con el apoyo de instituciones... ...como esta Diputación de Salamanca... ...que creyó desde un principio en el proyecto... ...y puso a su servicio el edificio que les acoge. La exposición que esta tarde se abre aquí en La Salina... ...y que bajo el título Itinerancia recoge... ...lo mejor de las exposiciones fotográficas... ...que ha organizado la Filmoteca en sus 20 años de vida. Pocas instituciones de nuestro ámbito pueden presumir... ...de haber logrado tanto arraigo... ...y haber desarrollado un trabajo tan interesante... ...tan interesante como la Filmoteca. Y como muestra esta exposición que podríamos definir... ...como una antología de esta actividad de difusión de 20 años... ...Itinerancia se compone de 60 fotografías... ...agrupadas por autores. Los responsables de la Filmoteca han seleccionado cuatro imágenes... ...de cada una de las mejores exposiciones itinerantes... ...organizadas en estas dos décadas... ...por lo que podemos ver fotos de numerosos nombres conocidos... ...salmantinos, ¿no? Fotos de la Salamanca que vivieron Huebra, Gombau... ...pero esto se lo dejo mejor a Maite, seguro. Estamos otra vez con los nombres, con los mismos nombres... ...que dice el delegado, que nos van sonando... ...y a eso sí que hemos contribuido entre todos... ...y desde aquí, desde nuestro espacio de la Casa de las Viejas... ...hemos contribuido a que suenen aún más... ...y se conozcan sus obras, que en algunos casos les dieron la fama en su tiempo. Son 15 los nombres que ven ustedes aquí... ...15 de Salamanca, 15 de fuera de Salamanca... ...de otras provincias de Castilla y León... ...con cuatro obras cada uno, exceptuando Felipe Torres... ...que como decía don Manuel, es un foco especial en esta sala... ...porque fue la Diputación quien depositó esa colección... ...y a él hemos dedicado seis fotografías... ...y a él... ...y a él... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video